hola mis amigos como se encuentran en este hermoso día estamos a 2 de septiembre y estamos muy contentos de poder compartir esta información con ustedes este vídeo donde vamos a aprender cómo hacer este abono orgánico súper lleno de nutrientes con potasio fósforo nitrógeno ahora sí que bastante completo calcio magnesio manganesio zinc y todos los nutrientes casi los micro nutrientes y los macronutrientes para aquellos que no saben este mucho del tema de los abonos los micronutrientes son bastantes zinc el magnesio manganesio este todos ellos y los que vienen en los en las bolsas de que compra uno en la tienda son los macronutrientes que básicamente macro es grande y micro pues es chiquito entonces los nutrientes macro sería el nitrógeno el potasio y el fósforo bueno vamos a añadir en este bote ya yo ya tengo desde ayer agua este de lluvia este si puedes conseguir de lluvia mucho mejor sino pues agua de llave el agua de llave puedes este dejarla 24 horas para al sol para que se le salga todo el cloro de esa agua se evapore la mayoría y este que de la agua más pura y vamos a añadir toda la poda verde que vayas cortando en tu mismo jardín que veas que no tiene hongo que no tiene alguna enfermedad por ahí la puedes ir cortando este está por ejemplo es ciervita que le creció aquí yo tengo esta es mi zona de recuperación de plantas aquí es donde traigo mis esquejes y traigo los que siguen mi canal saben que al lado de la puerta de mi departamento que rentó es donde tengo mis plantitas y acá tengo pura en recuperación y otras que este ya me encargaron que ya vendí y después las voy a acomodar en bancales yo las vendo con todo y su bancal ya todo montado bonito y ya este las que ya parte hacia acá es porque las voy a acomodar en su momento esté en un bancal o están en recuperación este como es esta planta de acá ya estaba totalmente peloncita porque le había quedado una plaga pero miren ya empezó a crecer lo verde para que se ponga así de bonita así este soleaje de bonito verde verde empecé a dar flores como unos 20 días va a empezar a soltar floración es una talia perdón talia pues necesita un abono orgánico lleno de nutrientes allá van a crecer en esta torre unos tomates cherry tomate bolas muy bonitos bueno toda la poda la vamos a echar acá desde ayer te digo que ya le eché algunas cosas como puedes ver cáscara de plátano eh para el potasio este le echamos eh tengo varias sávilas porque la sávila me gusta echarle y nopal a mis sabonos líquidos y a mis compostajes y el ingrediente fuerte del día de hoy ya que trae potasio fósforo este nitrógeno y otros micro y macronutrientes es la popó o materia orgánica de vaca entonces esta materia orgánica de vaca tenemos una bolsa ahí casi una vez al mes paso con un amigo y me da ya sea de caballo o de vaca que tiene varios animalitos este entonces lo vamos a echar para acá y lo vamos a dejar por tres días pero todos los días vamos a moverle dos veces así vamos a mover dos veces mínimo una vez por unos 30 segundos aproximadamente y ahí se va a empezar a hacer unas burbujitas el día de mañana que vengas a moverle va a ver como burbujitas en la parte de encima si lo dejas así se va a empezar a podrir así que no vamos a dejar que se pudra hay una diferencia entre pudrición y fermentación así que para que fermente y no se pudra vamos a estar moviendo sales entonces la poda que encontremos sana del huerto sacate puedes ver acá raíces de la plantita que tiene muchísimos nutrientes que es la verdulaga echamos todo ahí con todos raíces este ya dijimos que sábila nopal este y ahora materia orgánica de vaca tres días vamos a puede estar de hecho hasta 15 días sin problema algunas personas hasta 20 días yo creo que ya es demasiado yo con tres días ya la hago con tres días ya ya este creo que está bastante rico en microorganismos benéficos y también vamos a echar este harina de roca que básicamente es la roca la piedra molida yo para no complicarme la vida toda la piedrita piedrería que uso déjame mostrar también vamos a enseñar toda esa piedrita que te la venden por bulto por bolsa por bolsa está carita porque la bolsita está pues no tan grande y te la venden en 30 pesos 35 pesos las he visto ya está carito ya por bulto pues conviene mejor un bulto entero ya te vendrías en la bolsita como en 5 pesos tal vez si compras todo un bulto este y con la coladera un cernidor como éste la puedes cernir y se quedará pura piedrita y abajo va quedando puro polvito como tengo piedrería en unos 10 colores más o menos este o no sé cuántos pero tengo varios colores es que hay rosita blanca verde este negra gris hay de todos los colores este pues la podemos cernir y todo eso que va cayendo abajo el polvito es la harina de roca que es buenísima si se la echas a tu compostera oa tus abonos líquidos para que los microorganismos la activen todo eso porque toda la piedra en su momento fue hueso de algún animal de fue materia orgánica de alguna de árbol no sé de fue materia orgánica en su momento hace años después se volvió piedra con los siglos empiezan a volverse piedras así que eso lo vamos a echar también y por último acá tengo harina de roca combinado con un posta microorganismos benéficos que traje de el bosque y harina o este de volcán o ceniza de volcán y poquita ceniza de árbol y todo esto se me mojó porque llovió ayer así que todo esto está mezclado ahí y se lo vamos a echar también toda la bolsa de hecho y vamos a mover también bien movida y por tres días dijimos después vamos a colarlo después de esos tres días para que el líquido lo uses foliar y ahí sí como queda tan fuerte tienes que rebajarlo yo le pongo un litro por 10 litros saldrían 11 litros monto total este entonces de acá un litro y al hecho 11 litros de agua y ya bien coladito y con una coladera y después con un trapo para que no vaya a taparse de la botella de spray ahora después yo no más saco como es literal lo de un litro y el resto se lo he hecho a caminar aquí tengo piruta combinada con acerrín y yo lo dejé en agua por una semana entera después de una semana esté con mucha agua empieza a fermentarse y ya después lo he hecho en estas cajas de plástico que novitos para que se empiece a entrar y salir aire de ahí porque le hecho mucha composta o humos de lombriz y con todo y lombrices para que esté activándose todos sus microorganismos y macro organismos y ahí solitos empiezan a llegar otros también macro organismos cochinitas este de todo incluso de lo que le hecho en medio que todo lo que sale de cocina lo dejo en agua por tres días también este y se lo he hecho ahí en medio o sea que estoy alimentando todos los microorganismos este y entre esas cosas llegan a nacer por las semillas que vienen mira y viene una una papa unas tomates y unas hierbitas por ahí naciendo así que aquí si le alzamos hay mucho micro organismo y macro organismo puedes ver y todo ese acerrín y viruta se está convirtiendo en lo que se le llama tierra vegetal buenísima la tierra vegetal súper flojita no pesa nada y para directamente ahí sembrar ya lo he hecho en bolsas negras de plástico en mis bancales y buenísima buenísima ya no más lo pongo eso al 50 por ciento con 50 por ciento de mi tierra que ya tengo este más bien dicho de mi compostas que ya tengo en mi jardín este sobre todo cuando ya plantea algo ya dio lo que iba a dar la planta toda esa este composta que ya está este estuvo cinco o seis meses con tomates o con pepinos chiles y ya una planta con nutrientes de esa de esa este bolsa o maceta pues ahí loco esa misma la combinó con esto 50 por 50 por ciento y ya siembro lo nuevo que quiera yo este sembrar ahí así que aquí vamos a echar el líquido aquí tengo un poquito y lo vamos a mojar bien mojadito ahí y todo eso que dijimos que por tres días ya lo estuvimos moviendo lo vamos a echar acá incluso lo que queda todo aguadito que es la cáscara de plátano la poda verde ahí mismo lo voy a poner a hacer un hoyo y ponerlo y volver a tapar y ya tapó de nuevo y ahí por dos a tres meses este cuando tú ya veas que se pone casi en café oscuro pegado a negro todo se hace ring y viruta ya está bueno casi siempre en medio es cuando ya queda todo bueno y a las orillitas ya que tiene hoyitos la caja las orillitas quedan con este un poquito todavía como viruta este color café este claro eso lo apartó y lo he hecho en la siguiente estanda en la siguiente mezcla este y ya todo lo del medio que si es lo primero que queda al 100% listo ya lo usamos así que este cuídense mucho nosotros vamos a echar mojar desde arriba y acá al lado también que quede todo bien empatado en dos a tres meses va a estar una un sustrato súper súper bueno lleno de nutrientes y microorganismos que siempre he dicho que los microorganismos son incluso un poquito más importantes que los nutrientes a mi parecer son los dos muy importantes pero si tuviera yo que escoger uno más que el otro cuál es más importante diría que los microorganismos en el tema del orgánico son más importantes aún que los nutrientes porque los microorganismos van a estar facilitando precisamente esos nutrientes todo microorganismo todo ser humano todo ser vivo va a estar orinando así que al hacer su así que su pipí y su materia orgánica su poco ese es el abono que realmente trae todos los nutrientes que te van a estar regalando los microorganismos cuídense mucho bendiciones por favor si te gustó algo de lo que vistes o escuchaste el día de hoy y te sirve en en algo en tu en tu en tu jardín por favor regálame un like suscríbete al canal muchas 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 bendiciones muchas muchas bendiciones